¡Fuera, fiesta mayor! ¡Gronbiosa fiesta mayor! ¡En honor a la Santísima Virgen del Carmen de Pisa! ¡Cusco! ¡Patrona vitalicia! ¡Organiza la Junta Directiva de la Asociación Centro Cultural! ¡Virgen del Carmen de Pisa! ¡Mayordomo Central 2018! ¡Y TENSA! ¡Domingo 22 de Julio! ¡Día Central! ¡En el local Defensor Carmen de Guarocondo! ¡Costado Metro Hacienda San Juan del Uriancho! ¡Misa Central 9 de la Mañana! ¡En la Iglesia San Sebastián! ¡En el escenario las mejores danzas costumbristas! ¡Danza Mestiza Joyacha! ¡Caporales Cachampa! ¡Doctor Silla! ¡Capal Chuncho! ¡Capal Joya! ¡Capal Negro! ¡Comparso a Danza! ¡Ameniza la Poderosa Banda Orquesta San Martín de Cicuani! ¡En el Estelar! ¡Porque tú lo pediste! ¡Llega! ¡Todavía tienes derecho! ¡Tienes derecho! ¡La Internacional! ¡Reina Acerera! ¡Marisol Cabero! ¡Ahora seré borracha! ¡Marisol Cabero! ¡Con todos sus grandes éxitos y primicias! ¡La Orquesta Sentimiento de Urcos! ¡Cuándo salí de mi cuya! ¡Ama Polita de Coya! ¡Y muchos, muchos más! ¡Domingo 22 de Julio! ¡En el local Defensor Carmen de Guarocondo! ¡Costado Metro Hacienda San Juan del Urigancho! ¡Todos a la grandiosa Fiesta Mayor! ¡En honor a la Santísima Virgen del Carmen de Pisa, Cusco! ¡Organiza la Junta Directiva, Asociación Centro Cultural, Virgen del Carmen de Pisa, Mayor Domo Central 2018! ¡Te esperamos!